¡Boom! Biden explota con una propuesta que hará que hasta los jueces de la Corte Suprema suden la gota gorda. En un movimiento que parece sacado de una novela de intriga política, el presidente Joe Biden está considerando cambios drásticos que podrían transformar el panorama judicial de Estados Unidos, como un taco de carnitas con salsa verde. Inesperado, pero delicioso para algunos. ¿Qué planea Biden? Pues nada más y nada menos que limitar los mandatos de los jueces de la Corte Suprema y establecer un código de ética obligatorio. Y si eso no fuera suficiente para poner los pelos de punta, también está pensando en enviar al Congreso una enmienda constitucional para restringir la inmunidad presidencial. ¡Ah, caray! El New York Times reportó que estas propuestas alterarían dramáticamente el funcionamiento del tribunal más alto del país. Con la típica mezcla de Spanglish que caracteriza a nuestros hermanos hispanos, se podría decir que Biden está dispuesto a tirar toda la carne al asador. Las iniciativas necesitan pasar por el Congreso, lo cual parece tan probable como encontrar una horchata en el Polo Norte, dado el control republicano de la Cámara y la ajustada ventaja demócrata en el Senado. Biden, sin soltar muchos detalles, dejó caer esta bomba durante una reunión virtual con el caucus progresista del Congreso. Voy a necesitar su ayuda en la Corte Suprema, porque estoy a punto de salir con todo esto, afirmó con un tono que recordó a los mejores momentos de una telenovela. El presidente está convencido de que la actual inmunidad presidencial es un precedente peligroso, y aunque las posibilidades de pasar una enmienda son más escasas que ver un burro volando, Biden no se da por vencido. Está trabajando con académicos constitucionales para elaborar esta propuesta que promete hacer más ruido que una cumbia en plena fiesta. Por supuesto, no podía faltar la reacción de Donald Trump, quien no se quedó callado. En su plataforma Truth Social, Trump calificó la Corte Suprema como sagrada y acusó a los demócratas de izquierda radical de tratar desesperadamente de jugar al árbitro y atacar, ilegalmente, al tribunal más alto. Estos comunistas están abatidos porque su ilegal caza de brujas está fracasando en todas partes, dijo Trump, defendiendo el sistema judicial como si fuera el mismísimo Capitán América. La batalla está servida, y el escenario político estadounidense se asemeja cada vez más a un episodio épico de El Chavo del Ocho, lleno de giros inesperados y diálogos memorables. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿podrá Biden realmente cambiar las reglas del juego, o quedará como otro intento fallido en la larga lista de promesas políticas?